El miércoles 14 de mayo a las 20 y 30 horas se celebrará en la Sala Cita Rosa la segunda edición de la Fiesta del Tambor. Y es por eso que recibimos a Diego Martínez. ¿Cómo están? Para que nos cuente bienvenido Diego. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos esta fiesta. Bueno, esta es la segunda edición de la Fiesta del Tambor. En realidad el año pasado obviamente fue la primera en la Sala Cita Rosa. Con un éxito bastante importante. Y bueno, con Gerardo Vázquez que junto a mí estamos haciendo la producción. Es una idea de él. Y bueno, se va a hacer la segunda edición. Va a participar muchísima gente, muchos músicos conocidos. Conociados. Mucho tambor. Exactamente. Va a estar Martín Ibarburo, Martín Cruz, Lata Sónica, Percuta Madre, Tiburón Majuga, Rey Tambor. Van a haber invitados especiales, Sergio Tulgovich. O sea, los que conocen, mucha gente conocida, para ustedes también deben ser conocidos. Bueno, va a ser un show espectacular. Va a comenzar a 20, 30, puntual. Bien. Exactamente. No le tengan miedo. Y le citabas a la venta, obviamente. Exactamente. Red UTS se puede reservar. Red UTS y en la sala de, obviamente, Sala Cita Rosa. No le tengan miedo al ruido. No es ruido, es música. Vale la pena aclararlo. Pero la verdad, es un muy buen show, que bueno, seguramente va a haber una tercera edición el año que viene. ¿Tocan todos juntos en algún momento? No, es posible. Es imposible. Es imposible. Sería imposible. Es imposible, son muchas, muchas, muchas. Pero bueno, con mucha expectativa, la verdad que la gente ya se está rimando. Dos horas y media de show. Dos horas y media de show. Qué bien. Dos horas bailando. Yo estaría bailando. Sí. Y bueno, vamos a sortear unas entradas dobles. ¿Acá ahora? Exactamente. Ah, qué bueno. Entradas. Qué bueno. Producción. Ahí está, la vamos a tener. Entonces mañana hacemos el sorteo. Mañana hacemos el sorteo. Bueno, entonces vamos a escucharlo. Recordamos, miércoles 14 de mayo, 20 y 30 horas, puntual en la sala Cita Rosa, la segunda fiesta del tambor. Y ahora nos vamos a quedar disfrutando con quiénes. Con Percuta Madre. Parte de Percuta Madre. Y nosotros nos despedimos, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, que pasen bien. Chao, que pasen bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.